Hola, hoy andamos en un nuevo video y el mapa se llena de jirafis Pero en serio, ¿qué está pasando acá? En serio, ¿qué está pasando acá? Esto ya es demasiado Bueno, hoy veníamos y vamos a conseguir la skin Que está en la escuela Voy a meterme con cuidado Sí, ok La skin está acá Y que eso sí, por si acaso, en el servidor anterior había un jirafi con cabeza de la profesora Bueno, ahora vamos a ir en camino a la alcantarilla a ver qué hay por allá abajo ¿No será que haya otro, un buni, un jirafi con cabeza de buni? No, acá abajo no hay nada ¿Para qué? Tengo la... O me va a echar del server o qué Bueno, ok Ya estoy acá Vamos a ir a reclamar nuestra skin Que ya está todo usándola ¿Qué? Me dio raro Miren, acá está la profesora Miren, acá está la profesora Dejenle like a este video Si quieren que hagamos un video de misterio Para que veamos qué está pasando con todos estos jirafis Bueno, ya está que dejamos el video del día de hoy Denle like, suscribanse y suscribanse a la campanita para próximos videos Y si llegamos a 50 visitas Hacemos este video de misterio De tantos jirafis Bueno, ya Chau